El tiburón es uno de los animales más temidos. En algunas latitudes de aguas cálidas son conocidos como devoradores de hombres. Sin embargo, en el centro de buceo Shark Friend, perteneciente a la Marlin en el balneario de Santa Lucía, los instructores de buceo enfrentan los peligros. Empezó un día, como cualquier día cotidiano, pescando en el canal. Se acercaron los tiburones, ellos probaron darle alimentos desde el suelo. Y ahí empezó esa rutina, darle todos los días un poquito más. Durante aproximadamente 45 minutos, desafían al tiburón toro en un show donde los alimentan sin protección. Se hacen de entrada al canal de la bahía, en un barco hundido de 1905, y en este lugar que se aprovecha para hacer el show. Se hace con animales, sí, con tiburones toro, alrededor de 3 metros de largo. Bautizado por su robusta apariencia y reputación de agresivo, el tiburón toro es uno de los de gran tamaño y más comunes del mundo. Nunca ha habido ningún ataque provocado a ningún cliente. Esto es una actividad muy segura. Ya lleva más de 20 años realizándose. Y es el producto estrella en el centro de buceo. A pesar de ser una especie marina, el tiburón carcar en usuleucas, como se le llama científicamente, es famoso porque también llega hasta los lugares de agua dulce y a menudo puede ser localizado en ríos. Es algo que no se ve todos los días, es algo que solo se hace aquí en esta parte del país. Y que es una cosa que el cliente cuando lo ve, siempre te da las gracias por lo que vio y se siente muy complacido. Es una satisfacción que uno se lleva. Siempre tratamos de ir, según la cantidad de clientes que tengamos, de ir de dos a tres instructores, porque siempre tratamos que todo salga, o sea, tener todo cuadrado para en caso de un accidente, pero hasta ahora no hemos tenido que lamentar nada y todo ha salido siempre por la buena preparación que tenemos y la buena comunicación con este objetivo. Turistas extranjeros mantienen un encuentro cercano con los tiburones en mar abierto en la bahía de Nuevitas. Habían alrededor de cuatro tiburones bien grandes, tres metros, y que les impresionó mucho la mano, cómo dejaban de comer con tanta facilidad y todo salió bien. Existen varios tipos de tiburones, pero el conocido como el toro puede estar entre los agresivos. Hasta 25 metros de profundidad llegan los instructores de buceo para compartir junto a aquellos atrevidos tanto riesgo en el fondo marino. Durante el show de los tiburones, los hambrientos animales dejan de ser una amenaza. Los instructores de buceo camagüeyanos saben de los peligros, sin embargo, atraen a los escualos para convertir la peligrosa aventura en un gran espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!